Si recordar es vivir, hoy retomo del pasado, tantos momentos sagrados, que causó en mí un gran sentir, emociones placenteras, cuando en mi barrio encantado, no me tendrá ser, me pone así, ¿no? Yo quisiera, yo quiero halagarlo también, quiero halagarlo porque ahora empezó a cantar así, yo no sabía que él había cantado Gaita, le dije, pero si tú deberías ser cantante de Gaita, que vos tan bonito y tan bien entonado. Gracias Humberto García, el padre ángel de Jesús, de cristal, cristal, bonita como el turquía, que canta en el Morichal, ese es un buen día. Aventura TV Canal y Somos Televisión, desde el corazón de su tierra, porque estamos en Marquisimeto, la tierra de la Divina Pastora de Udamel y de Humberto García. Hoy en silla de ruedas, pero con mucha fe, con mucha dignidad y con mucho valor y esperanza, porque tuvo el privilegio, ante una situación adversa para un ser humano, un atraco, un secuestro, un disparo, hablar con Dios, es un privilegio Humberto. Hablaste con Dios, o sea, por eso que me salvó la vida, a lo mejor... Si te conectaste con Dios... Yo dije que la vida se me iba, de verdad. O sea, yo dije, nada, este es el final, ya aquí no hay otro lugar. Ya, con ese disparo, estoy tirado aquí, en medio de este monte, se supone que voy a morir. Yo estaba convencido. Ahora, hubo un momento en que alguien, uno de los tipos, de los que, a las sombras que salieron, eran unos indigentes que estaban durmiendo por ahí, y como me oyeron la conversación con Dios, y yo soy tan escandaloso, a lo mejor se acercaron por eso, y me dijeron, mire, venga acá, ¿qué le pasó? ¿no? ¿dónde va? Y yo dije, quiere llamar, quiere llamar con un celular en la mano, quiere llamar a alguna persona amiga. Sí, por favor, pero yo no estaba esperanzado en nada. Voy a una amiga, conchole, claro, llamé a mi mejor amiga. Milder lo sabe, no sé, llamé a Milder. Entonces, Milder, no, que me pasó esto, no sé qué cosa. Ya voy, algo así, no sé qué fue lo que dijo. Yo sé que perdí la conciencia. En ese momento, perdí el conocimiento. Después, hospital, clínica, todo lo demás. Bueno, el ruleteo. ¿Y te trajeron a Marguisimo? El ruleteo, mi hermano llega a Caracas a rescatarme de todo ese lío, gasta toda la tarjeta de crédito, porque todos los médicos llegaban y pa' que está, pa' que está, pa' que está, coge real, coge exámenes, pero nadie operaba, nadie operaba, nadie intervenía, nadie intervenía. Hubo uno solo, que me sacó la sangre de los pulmones, que eso lo hizo, se hizo poco tiempo antes de que pudiera llegar mi hermano, que gracias a Dios llegó después y me rescató. Pero antes de esta punta, se le ocurrió, yo iba a un hospital y en el hospital el médico le sacó la sangre de los pulmones. Y te salvó. Porque si no me hubiera muerto. Bueno, total que después... Pero después viene a Marguisimo. No echa los cuentos más en detalle, pero el médico salvó, tenía su interés, lo que sea. Por instrucciones de Dios que habló contigo. Era un hospital. El médico te salió por instrucciones de Dios que habló contigo. Sí. Y dijo, todavía no. Pero ya yo estaba en manos de Dios, ya yo no disponía a nada. ¿Tú nunca participaste en una novela donde al final morían? Ah, donde al final morían. Sí, 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 varias. Ahorita recordé una muy bella, una muy bella que me dijo, me dijo alguien que Belia Fiallo, la escritora de la escritora. Dijo que era el papel que más le había gustado de mí porque que era un poeta, una muchacha llamada Milagro, que yo muero una tarde, me voy con la tarde. Pero no mueres trágicamente. Me voy con el, perdón, me voy con la tarde. Me voy con el sol, pues. Me voy muriendo en la media que cae la noche. Pero no mueres trágicamente. No, no, él se muere así, de esa forma. Ahora trágicamente, trágicamente que yo recuerde que haya sido por un accidente, este, ay, no sé, chamo. No, porque en la novela de tu vida no está escrito en todo eso que mueres trágicamente, porque no te tocó. Está bueno eso. No me tocó, gracias a Dios. Pero esa la viví, esa novela la viví, que fue morir trágicamente. Porque yo estaba convencido que iba a morir. Ahora, Humberto, dime una cosa. Después de estar en un mundo tan complejo del estrellato, de la admiración, de las luces, de la fama, admiración y todo lo demás, hoy te pasa esto, estás en una silla de ruedas, estás apelando a la sensibilidad de la gente para que te ayude a que tus últimos años de vida sean con dignidad. Tú, 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 cuando entraste en realidad de cómo estabas, tú llegaste a perder la esperanza y decir, bueno, ¿para qué vivir así? No, nunca, eso sí no. No. Yo creo que yo viví una vida incluso con muchos momentos de depresión, por problemas personales, ¿verdad? Pero antes del disparo, después del disparo, yo nunca llegué a sentirme, cuando recobré, pues, perdóname, 40 días de terapia intensiva, 40 días inconsciente. Pero cuando yo logré la conciencia de nuevo, lo que quería era los vicios normales, que uno está acostumbrado al cigarro, desesperado a un cigarro, hasta que me acostumbré a no pedir más cigarro. Y ahí no pedí nada, nada de vicio, pues. Pero, 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 perdóname, perdóname, pero que no empecé a pensar siempre en cómo me iba a recuperar. Primero lo tomé con soda, como dicen, tranquilo, porque tenía demasiadas atenciones. La clínica, tú sabes cómo la atienden a uno. Y yo me pasaba de maraca, con el pobre hermano, cargando con aquella cuertota. Llamaba a médicos a cada momento, por cualquier, me pico aquí, un médico, por favor. Yo no sabía que cada visita de esas, los médicos en la clínica, eso paga. Bueno, llegaba un médico a cada momento. Yo hice todo lo que, todo, en esos momentos fue pura complacencia. Hasta que, claro, ya fui yo solo en la casa donde vivía, con la persona donde vivía. Y siempre en una lucha interna, me volvieron a atacar los problemas de aquella época pasada. Pero yo siempre luché contra eso. Y sufría con no volver a caer, pues. No volver a caer en algo indigno, pues, de mí. De sentirme poco, digamos, ¿no? Que eso es lo peor que hay en la vida, ¿no? Que yo le he dicho en otras oportunidades, en entrevistas. Lo peor que hay es cuando uno pierde el amor propio, pues. Entonces, yo sentía que de repente iba a perder el amor propio por lo que me estaba pasando. Porque no iba a volver a caminar, tal vez. Porque había médicos que incluso me dijeron que no. Había médicos que me decían que sí. Hay médicos que me dicen que no. Pero yo, yo conservo siempre la esperanza de que sí. Y yo creo que sí me han ido enderezando. Yo hoy en día, después conocí a otra doctora, para no entrar en detalles, que me dijo que yo lo que necesitaba era enderezar mi cuerpo. Había quedado un poco torcido las articulaciones, producto de la pólvora, tal vez. O de alguna bacteria en alguna operación. En la operación, quién sabe qué. Pero tenían que rehabilitar mi cuerpo enderezándome. ¿Has tenido, has sentido en esta etapa de tu vida, solidaridad, respaldo del Gremio Artístico de Venezuela? Sí, de alguna manera sí. Bueno, de alguna manera. Te llaman. Compañero. Están pendientes de ti. Es que no, es que el gremio nuestro, yo no creo, no considero que es un gremio. ¿Qué? El gremio nuestro no es propiamente un gremio. ¿Y qué? ¿Cómo lo definen? Es un grupo de personas que trabajamos individualmente para una determinada característica que se necesita. Solidaridad, pero como lo es todo desde todo el mundo, que alguien te conoce, de repente te tiene cariño, te llama, o alguien de repente dice... Bueno, pero cuando estás en la fama eso es muy fácil. Cuando eres famoso es muy fácil que te llamen, te consulten, te busquen. Hoy en día, ante esta situación que tú tienes compleja, que estás enfrentando, que estás con dignidad, luchando. ¿Tienes esa sensación que sentías antes de tus colegas artistas? Te llaman, están pendientes de ti. ¿Qué necesitas, Humberto? ¿En qué te apoyas? Es que nunca hubo así esas amistades estrechas en el gremio. Ni a... Digamos, a lo mejor otros sí han tenido más amistades estrechas. Yo en realidad siempre fui muy retraído, más bien introvertido, ermitaño, así dijo una vez una periodista. Humberto García, un tanto ermitaño, un tanto introvertido, siempre fui un poquito como más bien tímido, digamos. Así lo dijo una vez José Oliva, un compañero actor que murió hace poco, que él era de carácter muy atravesadito, por cierto. Y él me dijo una vez, Humberto, yo pensé que tú eras un tipo pedante, pero en realidad tú lo querés más bien una persona como retraído, tímido. Es decir, que tú no fuiste entonces... Yo nunca fui realmente un tipo de retensión. Si eras introvertido... Ni tampoco un hereído. Voy a sacar una conclusión aquí a ver si estoy equivocado. Si eras introvertido, poco social, ermitaño, entonces, ¿no eras un Casanova? ¿No eras un hombre pendiente de las mujeres bellas, pendiente, infiel y todo lo demás? Ay, sí, podría haber una equivocación tremenda. Era lo contrario, totalmente, ¿no? ¿Cómo? Yo heredé a mi padre en ese sentido. Era demasiado exageradamente enamorado. Toda la vida, toda la vida lo he sido y lo sigo siendo. Yo no puedo ver una mujer que es bella o una mujer que tenga alguna, algo que me atraiga, porque me vuelvo, me pongo exageradamente emocionado. O sea, tengo que disimular siempre la pasión, porque la gente huye como la sabes de acá. Como la sabes de acá. Pero bueno, Humberto, y si eres así, si eres así, y eras famoso en tu tiempo, bueno... Ah, bueno, imagínate. Eres un infiel permanente. Un descubridor, pero el hombre es analítico, de verdad, y descubre las cosas. Yo soy... Infiel. Era terrible, sí. No, pero... Ah, no, pero infiel no. ¿Por qué? Infiel no, por naturaleza. No sé qué era, pero... Y además, es más... ¿Cuál es el concepto que tú tienes de fidelidad o de infidelidad? Perdóname, no, eso es una cosa natural, está ahí. Yo no lo entiendo. Es más, yo estoy en contra de la fidelidad hoy en día. Yo estoy en contra. Me estoy sorprendiendo ahorita que estamos hablando de esto. Yo era fiel, yo cuando tuve, las mujeres que yo he tenido, fijas, mis mujeres, mis esposas, pues... ¿Le era fiel? Totalmente fiel y me parecía que no debía en absoluto ser infiel. O sea, no quería serlo, de paso. Y si quise en algunas oportunidades, me pareció un pecado, no sé. Era algo que está en uno. La fidelidad está en uno. Que uno se cree como comprometido. Y eso no debe ser, pues. Yo estoy en contra de ese sentimiento. Ahorita lo estoy descubriendo que yo caí también en eso como algo natural. Entonces estoy dándole la razón a todos los esposos. Porque a mí me repuran los esposos. Humberto García. Identificamos y viene la parte final de su espacio. Usted tiene la palabra. Por Somos Televisión, Aventura TV, Canal y ya venimos. A gozar, gaita genuina. Barrio de mi alma, de mil andanzas, trucar de gozo y placer. Tiempos de mi abuela, de una retreta, de gaita buena en la plazole...